¿Qué es la palabra de la Diputada de Chubut? Quería plantear la cuestión de las vacunas, en Chubut el faltante de vacunas, tales como triple bacteriana, sabín bivalente, varicela, HPV, rotavirus, cuentavalente, etc. Y quería hacer una referencia también sobre la emergencia que vivió Comodoro Rivadavia, que hay gente, vecinos de Comodoro Rivadavia viviendo en 34 trailers. Ya hace un año de la emergencia y todavía no pudieron volver a una vivienda digna, a un hábitat digno. Lo segundo que quería decir, no tiene que ver con la sesión, pero sí con la vida, decir que supongo yo que represento a muchos de los diputados que estamos acá. Acá ayer recibimos una muy buena noticia, se encontró la nieta número 129, un aplauso para las abuelas. Gracias por el trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. La última vez que había estado, Ministro, no nos había contestado. Esta vez nos contestó y un poquito más, digamos, ¿no? Pero la última vez que no me había estado, me acuerdo que le contestó puntualmente a cada uno de los bloques. Esta vez a nuestro bloque no hizo ninguna referencia, esta vez nos contestó, se enojó. Pareciese que este modo enojado es un modo que ya nos presentó el Presidente el día primero de marzo, cuando inauguró esta Asamblea Legislativa, y que usted de alguna manera lo replicó, lo repitió. Inclusive en algún momento nos insultó, nos dijo hipócritas. Estoy tentado de contestarle como nos contestó el Presidente, ¿no? Tus insultos te descalifican a vos, no a nosotros. Que fue lo que nos dijo el Presidente el primero de marzo. Y fíjese usted con esta cosa de la hipocresía, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, ya llevamos más de 8 horas de esta sesión. Su compañero de gabinete, el Ministro Frigerio, estaba en mi ciudad, en la ciudad de Rosario. Haciendo campaña con el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, y el candidato a intendente de Cambiemos, o uno de los dos candidatos a intendentes de Cambiemos en la ciudad de Rosario, Roy López Molina. Visitaron un barrio, barrio de Liot, es en la zona noroeste de la ciudad. Le leo una crónica de un portal que se llama Rosario Plus, que está firmado por el periodista correspondiente. El título dice Frigerio Corral y la furia de una vecina por el hambre de la gente. La vecina se llama Isabel Salinas, 60 años. Les dijo, en un momento, son todos unos sinvergüenza por hacer campaña en medio de tantas necesidades. A mí no me paga nadie, yo digo lo que veo. La gente no tiene qué comer. Se nos hace cada vez más difícil sentar a los chicos en una mesa. Estos son unos caraduras. No se les cayó una sola idea en tres años de gobierno. Es tristísimo lo que está pasando. El cronista agrega, la señora trabaja como costurera y vive de hace varias décadas en barrio de Liot. Dice la señora, yo laburo, yo siento la crisis, pero yo estoy grande. Veo cada vez más jóvenes sin trabajo y cada vez más chicos con hambre. Da bronca que esta gente se aparezca acá como si nada estuviese pasando. La verdad que, ministro, esto que usted nos contaba, que usted defendía con tanta pasión y con tanto ahínco, yo reivindico la pasión, no me parece mal que le haya puesto pasión a sus palabras, no se condice con lo que le dice la gente a sus propios compañeros y colegas de gabinete. Una señora vecina de la ciudad de Rosario, otros cronistas dicen que fueron más vecinos que intervinieron, de alguna manera muestran lo que nosotros quisimos expresar en toda nuestra intervención acá. La realidad no es la que ustedes describen. La realidad no es la que usted describe. Y cuando usted trata de describir una realidad que no es lo que está pasando, la verdad que a nosotros nos entrastece un poco. Porque cuando uno niega la realidad, está mucho más lejos de encontrar la solución. Cuando uno niega la existencia de un problema, está mucho más lejos de poder encontrar algún tipo de solución a las cosas que están pasando. Porque para usted no pasa nada. Porque para usted está todo relativamente bien. Porque está razonablemente bien. Porque lo que vale son los esfuerzos que hace su gobierno y lo que vale sistemáticamente es tratar de descalificarnos a nosotros. Como con lo de hipócrita. Pareciese que es al revés, ¿no? Uno descalifica a alguien de esa manera cuando en realidad sabe que el que está siendo hipócrita es uno. Porque esto que le sucedió en Rosario no le debe sorprender a nadie, a ninguno de los dirigentes territoriales y militantes territoriales. Quiero decir que tengo... A Frigerio no lo conozco mucho, pero a José Corral y a Roy López Molina lo conozco de la militancia en la provincia de Santa Fe. Son buena gente. No es un problema personal. El problema es un problema de política. El problema es que hay gente que tiene hambre. Fíjese usted, el presidente dijo primero pobreza cero. Después dijo que era un desafío. Y la verdad es que hoy estamos por debajo de eso. El desafío hoy de la política tendría que ser hambre cero. Que es lo que hoy le falta a la Argentina. Y eso ha sido producto de las consecuencias de las políticas que se están llevando adelante. Las políticas no son inocuas ante el conjunto de la sociedad. Las políticas tienen escala humana. Impactan en cada uno de los argentinos. Y todos lo sabemos los que estamos acá. Yo miro esa bancada y reconozco dirigentes de muchos años y de mucho territorio. Y saben lo que pasa como lo sabemos nosotros. Podrá posicionarse usted en un lugar o en el otro como para defender a su espacio político. Bueno, está dentro de las lógicas. Ahora, lo cierto es que ese discurso enfervorizado que nos descalifica a nosotros, tampoco le habla a los argentinos. Usted nos descalifica a nosotros para fortalecer su propio espacio. Su propia tropa, lógicamente, logró aplausos. Ahora, a los argentinos no les habló. A esta señora de 60 años que lo interpeló a su compañero de gabinete, no le dijo nada. Es más, le dijo algo que en general la gente lo vive mucho peor y genera mucho más enojo. Porque siente la sociedad que usted le está negando los problemas que existen. Los problemas están. La inflación genera hambre, genera pobreza. Y usted se pone en un lugar en donde primero nos dijo una cantidad de cifras. Yo no voy a entrar a cuestionar esas cifras. Digo, le faltó una. No nos dijo qué porcentaje del PBI hay en obra pública. No nos dijo qué porcentaje en obra pública hay con respecto al presupuesto. Porque yo lo escucho a usted y escucho que el Fondo Monetario Internacional le pide todos los días que haga el ajuste en obra pública. Tampoco nos dijo, por ejemplo, que los PPP fracasaron. Hace un año atrás, endiozaban los PPP. Y fracasaron porque no tienen financiamiento. Entonces usted presentó una forma de datos que es imposible comparar. Si usted quiere generar el debate claramente sobre el federalismo, sobre el compromiso de la Nación con las provincias, lo que tiene que tratar es traer datos comparativos. Porque con valores absolutos es lo mismo que yo le diga. En un pueblo, un intendente dice que pintó los cordones de blanco de las calles, no tiene que comparar con algo. Si no, es casi natural. No conozco lo que pasa en la totalidad de las provincias. Digo mi provincia. Usted dijo, terminamos una obra postergada que era la circunvalación de Rosario. El 85% de esa obra lo hicimos nosotros. Santa Fe y Córdoba, provincias eternamente discriminadas. La autopista Rosario-Córdoba se hizo durante la gestión de Néstor Kirchner. Dijo un acueducto. No dijo que el primer acueducto de la provincia de Santa Fe se hizo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que es entre Oliveros y San Genaro. Tampoco dijo que durante nuestra gestión se hicieron dos centrales térmicas en la provincia de Santa Fe, que una se privatizó y se la llevó Nicolás Caputo. De eso tampoco dijo, que también pasa en la provincia de Santa Fe. Dijo algunas cosas que a mí también me... Una que me hizo especial efecto, digamos, porque la leí en el comentario político de un cronista de un diario importante, digamos, este fin de semana, que cuando hablaba del narcotráfico lo colocaba como un punto a favor de su gestión y dijo más o menos las mismas palabras de ustedes, ¿no es cierto? Esta cosa de que no lo hicieron por incompetencia o por complicidad, una cosa bastante grave cuando se trata de la cuestión del narcotráfico, al menos para mí, digamos, sobre todas las cosas, porque vengo de una provincia y de una ciudad aquejada por eso, y debo haber sido en el año 2011 el primer dirigente político de la ciudad de Rosario que denunció la existencia de bandas narcos en la provincia de Santa Fe, cuando todos miraban absolutamente hacia el costado. Es más, cuando yo denuncié eso, el gobierno socialista dijo que era una operación del kirchnerismo y lo primero que hizo el gobierno socialista es reunirse con quien era su referente político en ese momento, el ex candidato a gobernador y ex diputado Miguel del C. dice, pero yo sigo su análisis, el comisario Ron Caglia es el jefe de la Policía Federal, debe tener un buen concepto, era el jefe de drogas peligrosa durante la gestión de Sergio Berni y de Cecilia Rodríguez, entonces que trabajaba bien como jefe de la Policía Federal y como jefe de drogas peligrosa no combatía el narcotráfico. Yo me cansé de contestar pedidos de informe, acceso a la información, cuando era Ministro de Defensa, cuando me llegaban las preguntas de los diputados sobre el tema de la radarización en el norte de la Argentina. ¿Cuántos radares nuevos colocaron durante su gestión? Si colocaron alguno, es de los que habíamos encargado nosotros en INVAP, discontinuaron la programación de radares. Los radares que están en el norte, en la frontera norte, fueron realizados por nosotros. Hablaba de la revolución de los aviones, digo porque usted dice, reconozcan esto, digo para incorporarle a su discurso, a su programa, ¿no? En el año 2004, 2005, Néstor Kirchner creó un programa que se llamaba CIMBICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Por esa decisión decidió hacer los radares RPA, que son los radares que están en el norte, son radares de defensa, que tienen 380 kilómetros de alcance del globo de protección. Pero también se crearon los RSMA, radares secundarios monopulso argentino. Se colocaron en todos los aeropuertos de la Argentina. En el año 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, había solo 4 aeropuertos que tenían radares. Ahora hay 26 aeropuertos que tienen radares secundarios monopulso argentino. Para completar su idea de lo que tiene y esa descalificación rápida sobre nuestro espacio político y las cosas que no hicimos. Claro que tenemos un comprometido contra el narcotráfico. No hacemos a la haraca. Ahora actuamos e hicimos cosas e invertimos. Y de hecho, ustedes siguen con los mismos jefes de policía que teníamos nosotros. Así que, tan mal las cosas no se deben haber llevado adelante. Insistió con un Poder Judicial independiente. La verdad que el presidente Macri pidiendo la destitución del primer juez que investiga el poder en 3 años de gestión, nada tiene que ver con un Poder Judicial independiente. Lo avaló la Corte Suprema de Justicia. Lo avalaron las veces que lo recusaron. Está destapando una olla que es una olla que nos involucra a todos los que queremos defender la democracia, que es el accionar de los servicios de inteligencia por debajo de la línea de la democracia, por los suburbios de la democracia. ¿Y ustedes quieren sacárselo de encima? ¿No les pareció? No tuvo ni sutileza. Porque tienen diputados, tienen senadores que corresponden al oficialismo como para que pidan ellos la destitución de Ramos Podilla. No. Dijo, yo lo pido. ¿Por qué? Porque hizo cosas. Siempre es igual. Pasaron cosas, hicieron cosas. Viene haciendo muchas cosas. No me parece que eso tenga que beber. Ni tampoco me parece esa invocación que hizo el Congreso. Estamos peleando en el Congreso para que el Congreso esté abierto. Esta es la realidad. Y cada vez que el Congreso saca una norma que al Presidente no le gusta, al Presidente lo veta. Está dentro de sus responsabilidades constitucionales y sus facultades. Pero claramente eso es así. Varias veces dijo, díganme un país tal cosa. Díganme un país tal cosa. Yo le digo, Ministro, díganme un país que salió adelante aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. No hay. No hay. Fíjese Grecia. Fíjese si quiere otro ejemplo. Portugal. Empezó aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. Tuvo que cambiar sin romper con el Fondo Monetario Internacional. Aplicó una política más expansiva. Y hoy está con crecimiento económico, con generación de empleo. ¿Usted cree que en el mundo hay globalización comercial? Mentira. Yo no quiero aislarme del mundo. Pero lo que le quiero decir es que no hay que bajarse los pantalones para estar insertado en el mundo. Lo que hay que hacer es defender nuestra industria. El mundo tiene globalización financiera. Cambió el mundo a partir del 2008. Cayó Lehman Brothers y a partir de ahí cambió el mundo. Los dos países que impulsaron la globalización comercial en la década del 80 del siglo pasado, Estados Unidos con Reagan, Inglaterra con Thatcher, hoy son dos países que cierran sus puertas y que defienden su producción, con Trump e Inglaterra saliendo del Brexit. Y usted quiere alineamiento automático con las políticas de libre mercado que no lo aplica a ningún lugar del mundo. Claro que queremos estar insertados en el mundo. Claro que queremos tener diálogo con el mundo. Claro que queremos aprovechar esta situación de país con multilateralidad, más en un mundo que tiene tensiones. Porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque la Unión Europea no es la misma Unión Europea que teníamos hace años atrás, porque sabemos que cada vez que hay tensiones en el mundo, los países periféricos por ahí tienen posibilidades de insertarse y de llevar adelante niveles de desarrollo. Y ustedes lo único que nos dicen es alineamiento automático con los Estados Unidos y aperturas comerciales. Fíjese la situación de la industria. Aumento de los costos de producción por aumento de las tarifas. Baja de ventas por caída del mercado interno. Y encima tener que enfrentarse a una importación indiscriminada de bienes, muchos de ellos a precio de dumping. Entonces lo que nosotros pedimos es una regulación del comercio exterior para defender a nuestra industria. Porque nuestra industria genera trabajo y porque además están hechas ya las inversiones. Cuando uno dice 50% de la capacidad instalada de la industria ociosa, lo que está diciendo uno, está diciendo que esos son fierros que se compraron, que lo compraron industriales, que pueden producir, que algunos habrá que ayudarlos a que sean más eficientes, pero que pueden generar trabajo argentino, que pueden generar puestos de trabajo en nuestro país. El mundo cambió. El mundo cambió. Si Trump pone aranceles todo el tiempo, ¿por qué nosotros no podemos ponerlo? Para defender la industria y el trabajo argentino. Parece que es casi un capricho, un capricho de decirle hacemos esto porque está puesto en alguna receta, pero no es así el camino que nosotros tenemos que llevar, el camino que nosotros tenemos que llevar adelante. Yo sé que con el mercado interno solo no alcanza. Ahora, sin mercado interno no se puede. Porque sin mercado interno significa que cierran las empresas argentinas, que la gente tiene menos trabajo y que la gente tiene menos ingresos. Y además en un mundo complicado internacionalmente, con precios de los commodities hacia la baja, con recesión económica, ¿por qué no defienden el mercado interno? ¿Por qué no defienden el consumo? Y el consumo es recomponer los ingresos de los argentinos. Diputado. La voy terminando, Presidente. Hay que defenderlo y hay que recomponer los ingresos de los argentinos. No está mal que la gente gane bien. ¿De qué lugar está escrito que los argentinos tienen que sufrir? ¿Por qué hay que decirle que el único camino es que se tengan que inmolar en el altar de la deuda y del ajuste? Tiene que haber otro camino que la política le ofrezca a los argentinos. No puede ser que nosotros pongamos a un jubilado, a una jubilada, a un trabajador en la opción entre pagar la luz o comer. No puede ser que un tipo labure 10 horas por día y no llegue a fin de mes. Algo está funcionando mal y usted no lo quiere reconocer. Y sale a la realidad y se encuentra con la gente y le pasa lo que le pasó a Frigerio hoy. El hambre ya no es un fantasma, es una realidad en muchos barrios de la Argentina, en muchos lugares de la Argentina. Y ustedes tienen que tener la responsabilidad de tratar de cambiar, de cambiar a Cambiemos. Porque con este Cambiemos nos vamos al fondo. No vamos a cruzar el río. No lo vamos a cruzar con estas políticas. Lo que tienen que hacer, además de los instrumentos de navegación, es cambiar de timonel. Porque nos lleva a encallar. Si cada vez que se aplicaron estas políticas, ya lo dije, acá en este recinto. Si cada vez que se aplicaron estas políticas, se hundió el Titanic, ¿por qué esta vez creen que se va a hundir el iceberg? Se va a volver a hundir el Titanic. Y vamos a volver a tener crisis. Y las crisis son siempre dolorosas para el conjunto de los argentinos. Y sobre todo, para los sectores más populares, los sectores más desprotegidos. Porque el ajuste lo sentimos todos. Ahora, aquellos sectores más desprotegidos los sienten de manera dramática. Y nosotros creemos, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete, que hay que buscar otro camino. Que hay otro camino. Que el camino que ustedes nos llevan, lamentablemente, lleva a mayor crisis. Ninguno de los problemas de la Argentina se van a resolver con más ajuste. Más ajuste significa que se van a profundizar los problemas de la Argentina. Los problemas de la Argentina se resuelven con crecimiento económico. Es imposible en un país con el 75% del PBI que se explica por el mercado interno, que se crezca sin que se fortalezca el consumo y el mercado interno. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.